Yo tenía una carpeta que se llamaba Fotos 2007. Estaba en una PC blanca, enorme, de esas que hacían ruido cortoaspiradora cuando arrancaban. Y adentro había una cantidad de archivos JPG que en ese momento eran recuerdos, hoy son reliquias. Pero la cosa es que nunca me pregunté, ¿qué carajo era un JPG? O sea, ¿por qué eso era una imagen? ¿Quién decidió que las fotos que sacábamos, que escaneábamos, que nos mandábamos por MSN, iban a tener ese formato, ese nombre, ese modo de existir digitalmente? La historia de cómo nació el JPG tiene de todo. Matemáticos ignorados, patentes turbias, estéticas pixeladas y una paradoja medio melancólica. Porque el formato que usamos para guardar recuerdos fue diseñado para borrar parte de ellos. El JPG tiene fecha de nacimiento, pero su historia empieza unos años antes con un señor llamado Nasir Ahmed. A principios de los 70, este tipo presentó una fórmula matemática para comprimir datos visuales y la llamaba la transformada discreta del coseno, o por sus siglas en inglés, DCT. Si bien suena física cuántica, en realidad era una herramienta para agarrar una imagen y transformarla en números ordenaditos. La presentó al National Science Foundation para ver si conseguía fondos, si la rechazaron, porque según los expertos era demasiado simple. Años más tarde esa fórmula terminó siendo el corazón del algoritmo JPG, pero en su momento nadie le dio bola. A veces la genialidad entra tan suave que no hace ruido. Avanzamos una década, las computadoras empiezan a tener más colores, más resolución, pero también más peso, y las imágenes eran una pesadilla. Ocupaban mucho espacio, tardaban en cargarse, y cada pixel era un lujo. En ese contexto, un grupo de organismos internacionales, entre ellos la ISO, formó un comité con un nombre espectacular. Joint Photographic Experts Group. Sí, JPG. Y acá es donde entra Gregory K. Wallace, que no solo participó activamente en ese grupo, sino que se convirtió en uno de sus principales divulgadores. Fue una especie de vocero técnico, el tipo que se encargaba de explicar el estándar JPG cuando todavía nadie sabía muy bien que las computadoras podían tener una imagen adentro. Wallace escribió el famosísimo artículo de JPEG Still Picture Compression Standard, publicado en Communications of the ACM en 1991. Ese paper fue clave porque tradujo todos los enredos técnicos del comité en algo que se pudiese entender y adoptar a toda la industria. O sea, el JPG ya existía como proyecto, pero Wallace fue el que lo bajó a tierra, el que hizo que las empresas dijesen, ah, ok, esto se puede implementar. Todo muy lindo, pero ¿cómo lo hicieron? Y acá vamos a tener que hacer un paréntesis técnico, pero sin irnos mucho al pasto. Cuando vos sacas una foto, la cámara guarda un montón de información. Colores, luces, sombras, texturas. El JPG lo que hace es decir, ¿sabes qué? El ojo humano no es tan exigente, hay cosas que no necesita. A ver, vamos a sacarle un poco de info y que se note lo menos posible. Y básicamente lo que hace el algoritmo es esto. Primero separa el color del brillo, porque podemos ver mejor las diferencias de luz que de color. Luego le baja la calidad del color. Total, nadie se va a dar cuenta. Una vez hecho esto, divide la imagen en cuadraditos de 8x8 píxeles, y en cada uno de ellos aplica la fórmula de Nassir Ahmed, y se queda solo por lo importante. Después, guarda los datos que quedan en un archivo liviano y pronto para circular. Es como cuando resumís una historia para contarla por WhatsApp. Le sacás algunos detalles, te quedás con lo esencial, y aún así la persona entiende todo. Por eso se lo llama compresión con pérdida. Perdés datos, pero no la esencia. Pero si guardás y reguardás y reguardás y reguardás un JPG muchas veces, vas perdiendo cada vez más calidad, como si fotocopias es una fotocopia. El estándar JPG se publicó en 1992, y justo en ese momento el mundo estaba a punto de llenarse de fotos, porque el internet estaba haciendo el boom, y la web, los foros, las primeras cámaras digitales, todo necesitaba imágenes. Ahí entró el JPG como el salvador. Un archivo liviano, práctico y con la calidad suficiente. Porque sí, existía el GIF, pero el GIF servía solo para dibujito, porque estaba limitado en colores y un par de cosas más que te cuento en el video que viene. Para fotos, JPG era el rey. En dos o tres años, todos los navegadores web, todas las cámaras digitales, todos los programas de visión, ya soportaban JPG, y esa compatibilidad total se volvió su mayor fortaleza. Se convirtieron en el idioma universal de las imágenes hasta hoy. Ahora, ¿JPG o JPEG son lo mismo? Sí, son los dos un gemelo del mismo trauma. En los 80s, algunos sistemas como DOS o las primeras entregas de Windows no te dejaban poner extensiones largas. Solo se podía poner tres letras. Entonces, JPG se convirtió en JPG para que entraran en el sistema y quedó. Es como decir foto o fotografía. Lo mismo. Y hay varias razones por las cuales se volvió el estándar dominante, pero te las puedo resumir en cinco. Primero, llegó en un momento justo y resolvió un problema urgente. Segundo, era un estándar abierto, gratis y sin problemas. Tercero, funcionaba en todos lados y sigue funcionando hasta el día de hoy. Cuarto, era lo suficientemente bueno, aunque no perfecto. Y por último, la gente se acostumbró y eso es dificilísimo de romper. Que si bien después vinieron otros formatos como JPG 2000, Web Video, Hake, y muchos de ellos son mejores que el JPG mismo, el JPG sigue siendo el más utilizado porque funciona y con eso alcanza. Pero no todo fue veloria. Hubieron un montón de quilombos en el medio. Por ejemplo, en los 2000 una empresa llamada Fortune Networks apareció diciendo que tenía la patente sobre una parte del JPG y empezó a reclamar plata, a demandar, a presionar. Casi lograron lo que Unisys hizo con el GIF, básicamente volverlo pago. Te lo cuento en el video que viene, suscríbete. Y por suerte, entre esas contrademandas y el vencimiento natural de la patente, no prosperó. Pero quedó ese susto. Eso de que algo tan cotidiano como el JPG pudiese volverse un negocio privado. Algo que, por ejemplo, por los datos ya pasó. Te dejo acá arriba un videíto en el que hablo sobre eso. Y también hubieran debates artísticos sobre el mismo. Que si el JPG arruina el arte, que no sirve para imprimir, que destruye la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso en realidad es verdad. Pero también es cierto que esa estética borrosa, pixelada y medio rota se volvió parte del lenguaje de internet. De hecho, es la piedra angular del shitposting. En síntesis, el JPG es un formato que usás todos los días sin pensarlo. Guarda recuerdos, memes, capturas de pantalla, fotos viejas. Pero también es un símbolo de cómo priorizamos lo práctico por sobre lo perfecto. Lo suficiente por sobre lo ideal. Y capaz que por eso lo bancamos tanto. Porque es imperfecto, pero no sirve. Como esa foto que está un poco movida, pero te recuerda a algo que no querés olvidar.